Nuestra gestión se basa en que los pescadores artesanales debemos estar presentes y debemos contar en la ley de pesca. Es nuestro pedido, nuestro quejar, que en un momento dado se cristalice de que el pescador artesanal sea tomado en cuenta y considerado en la nueva reforma de la ley de pesca. Debo recalcar que la ley de pesca vigente, hoy en día, cuando fue hecha hace muchos años atrás, más allá de 40 años, nosotros los pescadores artesanales con nuestra actividad actual no existíamos. Como todo arte de pesca tiene su cambio, cambios que en un momento dado pueden ser radicales pero que son necesarios para nuestra actividad. Hoy en día nosotros estamos en representación de una organización pesquera, una asociación que se llama Macupaza, quienes todos ellos estamos prácticamente sumidos porque hemos modificado nuestra embarcación. Es nuestro pedido a la señora ministra de que en la nueva ley de pesca, pues, de verdad, nos consideremos y que será Dios, Dios quien agradecerá la gestión. Y que en el tiempo transcurrido, sabrá quiénes hicieron el bien y quiénes hicieron mal por el pescador artesanal. Hablar sobre el sector pesquero artesanal. Hablar del sector pesquero artesanal es hablar de la gente humilde, de la gente sencilla. Señora ministra, creo que ha sido un placer, un orgullo tenerlo en nuestra presencia, acá en este importante sector como es la parroquia Machalilla. Manifestarles que el sector pesquero artesanal, realmente el pescador artesanal es aquel que se hace ampolla a las manos, es aquel que trabaja con los pulmones, es aquel que todo hace a la mano. Bueno, quiero pedirle encarecidamente, señora ministra, y perdóneme si me equivoco, este sector muy importante de todo el perfil costero como es el artesanal, prácticamente ha sido desapercibido. Estaba siendo olvidado por diferentes autoridades. Acá de pronto tenemos proyectos en mente, pero no los podemos vializar, por cuanto a veces no tenemos asistencia técnica y de repente pues no tenemos esa capacitación que nos merecemos. Si es necesario, ministra, nosotros estamos predispuestos a que se trabaje de la mano con el sector pesquero artesanal, que no sea la primera ni la última vez que nos estemos viendo acá, sino más bien que sean cada vez, y de esta manera le pedimos por su intermedio, pues que haga llegar a todas las caletas pesqueras, a las diferentes instituciones pesqueras artesanales, todo el asesoramiento que tenga para de esta manera pues surgir nosotros como pescadores artesanales.